Sin duda vivimos un avance en el campo científico y tecnológico realmente formidable. Usted como terapeuta, ¿cómo se refleja en la salud mental del hombre contemporáneo, que es el protagonista vivo de estos cambios, todo este proceso de adelanto y progreso científico? Ahora, el poeta alemán Hölderlin dijo una vez, precisamente cuando vemos que la enfermedad se extiende, ahí también podemos encontrar lo que va a ayudar a resolver y a curar ese padecimiento. En esta época sobre-tecnologizada, la humanidad puede encontrar sus propios remedios y encontrar el camino que nos lleve a re-humanizarnos. Pero esta meta especial es una meta particular para la psicoterapia. La psicoterapia tiene que frenarse en el uso desmedido de técnicas y en el uso de puras estrategias. Esto suena a tecnología. La psicoterapia, sin dejar esto, la ciencia y la técnica, tiene que, de alguna manera, centrarse en la persona y no dejarse llenar por la tecnología. Señor Ulises Barrera, es su turno. Haga la pregunta que le acompanea. A esta altura de las cosas que se han dicho, tengo que hacer una pregunta síntesis. A mí me ha llamado poderosamente la atención una definición de una de sus charlas radiales en Viena. Cuando usted habla del sentido provisional de la vida a que se condenan muchos seres humanos precisamente por este escenario de violencia, sobre todo por la soledad a la que se siente sometido, cada vez más impulsado por la tecnolatría y además porque pareciera carecer de esperanza. La pregunta sería, en base a estas circunstancias, ¿se puede vivir sin esperanza? Yo pienso que es de honestidad encontrar esperanza. Yo estoy contra decirle a la gente que todo se puede hacer y darle soluciones fáciles. En el siglo pasado se predicó el progreso incondicional a través de la técnica, pero hoy nosotros estamos inmersos en la pura tecnología y nosotros ahora necesitamos rescatar necesitamos ir más allá de nuestros pesimismos y darnos cuenta que la gente y las minorías precisamente necesitan motivarse motivarse y darse cuenta de la situación de nuestro mundo y cada uno de nosotros y tratando de encontrar en sí lo mejor de uno mismo para poderlo ofrecer eso que cada quien tiene. Si nosotros enfrentamos la miseria de nuestro mundo, esto puede servir como una motivación, como una gran energía que nos mueva a buscar los remedios activamente y a encontrar que pueda ser de mayor ayuda.